¿Será que este toro baila champeta? ¿El toro? No, ¿conejos cachos? Conejos cachos, le pesa mucho el tema. Kofi el Cafetero, se llama, ¿no? Kofi el Cafetero nos presenta su nuevo sencillo El Cuentachistes, aquí en Trendyat. Para los amantes de la música tropical, el baile y la playa, el artista barranquillero Kofi el Cafetero, llega con su nuevo lanzamiento en Cuentachistes. Él cuenta chistes y habla sobre esa persona chistosa que siempre quiere quedarse con todas las mujeres, hasta que los chistes ya no dan risa. Entonces viene esa persona que sí quiere brindar amor y tiene esa segunda oportunidad de conquistar a esa mujer, ya que a veces hay chistosos que se pasan de chistosos hasta que aburren. Entonces esa es como la temática central, por eso que se llama así, se llama El Cuentachistes. Pero también le dicen La Guasa, porque nosotros en La Champeta tenemos algo que se llama El Espeluque y en El Espeluque como dice Guasa, eso por ahí fue que se fue viral. Una canción de su propia autoría, que cuenta una historia para esos enamorados que a pesar de los errores quieren seguir siendo los elegidos, pero que se niegan a la hora de escoger entre el sí y el no. Esto pues ya me pasó mucho, pero cuando yo estaba pelado, como decimos nosotros acá en la costa, estaba todavía muy muchachito y como que siempre como que lo más chistoso, hasta que bueno, decidí ser también chistoso yo y ahí fue como ya pude conquistar alguna noviecita cuando yo estaba en el colegio. Quise como que revivir esos tiempos y pues yo me di cuenta de que había muchas personas identificadas y bueno, eso está, cada persona cuando la escucha, se dan cuenta cuál es el mensaje. Con la producción audiovisual, Kofi quiso mostrar su versatilidad entre los ritmos y los ambientes. Se van a encontrar con mucho performance. Este video fue hecho en Medellín, fue hecho pues en la noche, sale un carro, salen unas luces, salen todas las luces como de las comunas, así salen de fondo, se ve bonito, aunque es bastante urbano, pero se ve bastante bonito, o sea, se ve todo muy así chévere. Hay una locación pues donde es una discoteca, se van a encontrar mucho performance y una partecita que cuenta como la historia, sale un cuentachiste también ahí. Vean lo que hay, eso no se van a arrepentir. Tremendo video hecho por Friends, un francés, Friends Productions, Fede Romero y pues la producción, el audio fue por GD Music. Actualmente la canción cuenta con más de 5.000 reacciones en TikTok y posicionada entre el top 10 de Spotify. Vengo en crecimiento, gracias a Dios siempre todas las canciones mías que han sido éxitos han sido orgánicas, vengo pues creciendo, siempre voy con estos procesos así como que comienzo como que muy suave, como que muy lento y de repente eso se dispara cuando la presento pues ante Colombia y bueno, estamos esperando pues que la gente vea esto, que se identifiquen. Para el segundo semestre de este año el artista viene cargado con varias sorpresas entre canciones y giras con las que seguramente nos sorprenderá. Tengo una tradición y es que cada fin de año siempre tengo una canción top que la gente cree que es esta. Esto también puede ser, pues si está sonando también, bienvenido. Pero tengo varias, tengo un par de canciones pues que vienen, vengo con otra fusión ya que la intenté antes y es de popular, urbano, champeta o regional, urbano, champeta. Yo combino mucho esto. Vengo para fin de año con otra canción que se llama La Moneda y este popular urbano se llama El Escombro. Próximamente también viene, pues pienso radicarme en la ciudad de Medellín. Quiero representar pues este género desde Medellín tener mucha más presencia por acá, Bogotá, hacer mucha más promoción pues de mi música nacionalmente y bueno, vienen proyectos internacionales como Estados Unidos que estoy viajando mucho también. Estaré el 11 de agosto, estaré en Dallas y el 12 en New York llevando champeta, urbano también, porque bueno, también le meto a los urbanos. Y bueno, pronto, pronto, pronto vienen muchísimas cosas. Sin duda alguna, una composición con un mensaje cocoso y lloro de motivación para todos aquellos que le han dicho no al amor. Saludos, saludos para toda la gente de Trendeando. Un abrazo para todos de parte de Coffee, el cafetero. Y ya saben, tienen que revisar en todas las plataformas digitales y en YouTube ya está el cuentachistes en la calle. Ok, Trendeando te lo dice. Coffee, el cafetero. Ajá, compadre Coffee, ¿qué está pasando? Chaua, debe que sale bueno el té. Chaua, con el cafetero. De acuerdo cuando... No, Gracias.